limpio, pero bueno, a veces uno puede interpretar señales muy sutiles de la manera incorrecta. No sé, como cuando te arde mucho al hacer pipí. No te das cuenta. Bueno, pero sin duda hay señales que tienen múltiples interpretaciones como esta. Fíjense, aquí están las señales sutiles. Es una bailarina y alguien le está tomando video. Muy bien, la bailarina. Sí, muy guapa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo? ¿Qué? Y luego, ¿qué? Que la del pueblo, ya creo. Ok. Y luego, ¿qué? Ah, ok. Ya sé, ya lo tengo, ya lo tengo. A ver, ¿entendiste lo que dijo? Lo que ella dice es que le va al pueblo con todo el corazón, que tiene un corazón sote, por lo visto. Y luego, ¿no será que le encanta la música? ¿Qué es el cantante? ¿Que le pasa el micrófono? Sí, sí, le encanta la música. Sí, sí, a mí también. Pero no se dan cuenta, la pobre mujer está a punto de sufrir un paro y lo que pide es que le metan la manguera de oxígeno en la boca. Ah, ok. Se está ahogando. Yo pensé que estaba pidiendo un cepillo de dientes de esos cabezones que tienen pasta blanca en la punta. Ah, de los que tú usas. No, de los que usa... Ya, ya, ya. Uf, por un momento pensé que le estaba diciendo al de la cámara que le quería hacer una rusa y luego un sexo oral a fondo, ¿no? ¿Qué mente tan sucia y horrible tienes? Perdón, perdón. Bueno, a mí me hacen así a diario. Sí, pero es el güey de la esquina de las tortas de tamal. Pero igual me hace así a diario. ¿Qué tiene de malo? Eso en lenguaje de sordomudo significa... Me caes muy bien y me quiero cajar con tía. Sí, sí, sí. Es una profesional. O sea, ¿notaron? Sí. Hasta se pone el pelo en la cara así. Sí, para proteger los ojos. ¿Cuáles ojos? No, ¿no viste que luego le hable? Ah, los ojos de los indiscretos que podrían verlos. Exacto, bueno, ya. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.